Hola, Batman ha cumplido 75 años. Y Catwoman está a puntito de hacerlo, o sea que a lo mejor es mejor no imaginarlos fuera del traje de cuero. Pero ese es otro caso porque aunque fueran muy jóvenes no te los imaginarías sin el traje de cuero, ¿verdad? No, piénsalo, tanto Batman como Catwoman van enfundados en trajes de cuero que van muy ajustaditos al cuerpo. Y hacen muchísimo ejercicio, que si me subo una azotea, que si me agarro del techo de un coche que está en marcha, que si atravieso una ventana... Resumiendo, sudan. Muchísimo. Muchísimo. Si no sabes de lo que hablamos, ponte un traje de neopreno y sal a correr ahora media horita por Madrid. Si luego llegas a casa, te lo quitas y lo hueles. Y me cuentas si te acostarías con una persona que oliera así. Yo te lo digo, la respuesta es no. No ni de coña. Ni en broma. El sudor no es una estrategia de ligue. Sabemos que hay estudios que dicen que el sudor excita a la otra persona porque genera unas feromonas que te ponen súper burrote. No te lies. No. Mira, si las chicas nos excitaran a que los hombres oliesen a sudor, todos apestaríais. Y pasear por la calle sería como estar todo el tiempo dentro de una discoteca de Magaluz. Y no pasa eso, ¿eh? Exacto. Pero lo importante, queremos felicitar a Batman porque ha cumplido 75 años y la manera más original de hacerlo se nos ha ocurrido que es esta. Recordándole que los perros también le quieren muchísimo. ¡Batman! 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 ¡Batman!